Palmira, dara palmira, palmira dara tras tras Palmira, dara palmira, robarse como merra min Robarse como merra min Robarse como merra min Palmira, dara palmira, palmira dara tras tras Papá, papá denita triste, no se tose a nada Amante, baila, hadica, puñada En un de la madre que camina en la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!